qué tal amigos de casa contigo todos sabéis nuestro amor por nuestras famosísimas botellas pet y toda la cantidad de manualidades que os hemos hecho a lo largo del tiempo bueno pues hoy os vamos a enseñar a hacer tres moldes más un utensilio muy fácil y muy útil que os va a encantar y es muy fácil ya veréis mira cogemos la botella nuestra botella pet que vamos a hacer el primer molde cuál es el primer molde el primer molde vamos a hacer una deliciosa gelatina de fresa bueno pues el primer molde es tan sencillo como utilizar la parte de abajo de la botella que como veis nos da esa forma con esos piquitos bueno pues cogemos le hacemos un pequeño corte calculando más o menos seis o siete centímetros hacemos una incisión y recortamos aquí ya tenemos si veis que os queda pico que sería lo más normal pues lo que hacéis es que lo afina y es un poquito más ya tenemos nuestro molde que sería el paso siguiente a hacer nuestra gelatina nuestro preparado de gelatina yo aquí ya tengo una hecha que ya nos ha cuajado y aquí tengo también aparte otra que ya le ha desmoldado veis qué sencillo es nuestro molde de gelatina y ahora simplemente si le queremos dar el toque maestro que cogemos un chorrito de nata para montar en spray y ya tenemos nuestro maravilloso postre de gelatina con el primer molde vamos a pasar al segundo molde vamos allá segundo molde el resto la parte central de la botella cuál va a ser el siguiente molde para emplatar los famosos emplatadores que nos hacen los chefs maravillosos en los restaurantes bueno pues hacemos una incisión ahí y empezamos a recortar calculamos lo mismo más o menos como unos 8 a 10 centímetros más o menos depende también el tamaño del plato que queráis hacer ya tenemos aquí el siguiente pero una cosita que os quiero recordar que se me ha olvidado antes cuando desmoldeis la gelatina recordad que las tenéis que sumergir en agua caliente durante más o menos 20 30 segundos porque si no se nos va a quedar la parte de los piquitos se nos va a quedar pegado y para que consigamos ese aspecto tan bonito que nos va a dar el molde es importante que sumerjamos el molde en agua caliente continuamos entonces con lo que ya hemos recortado que es el emplatador ya lo tenemos aquí lo redondeamos para quitar los piquitos entre otras cosas para no cortarnos ni pincharnos aquí lo tenemos ya ya tenemos nuestro emplatador que vamos a hacer cogemos el plato cogemos nuestro maravilloso puré de patata ensalada especial ponemos el molde lo llenamos presionamos un poquito ya está y con mucho cuidado lo levantamos abuela veis qué bonito le vamos a dar nuestro toque toque maestro con el perejil y ya tenemos nuestro segundo molde vamos a pasar ahora a nuestro tercer molde que vamos a hacer aquí ya nos ha quedado el resto la parte de arriba de la botella y vamos a hacer un corta pastas que lo podemos hacer en diferentes tamaños esto es tan simple como coger la última parte de la botella y aquí es donde decimos el tamaño del cortador de pastas esto no tiene ningún misterio aquí tengo para una galleta y aquí tengo para una pastita de temas chiquitina esto es tan simplemente como que elijáis el tamaño presionáis y ya sacáis la pasta bueno pues ya tenemos nuestro tercer molde ahora vamos a hacer el utensilio especial que es el scoop o la pala para recoger alimentos en este caso vamos a recoger arroz esto es tan fácil como el resto de la botella le vamos a hacer un corte como en diagonal entonces vamos a dejar la parte de arriba más pequeñita y vamos a hacer el corte en diagonal veis cómo va va en diagonal haciendo la forma de la pala aquí tenemos nuestro scoop o pala y fijaros qué práctico es importante aquí lo que sí que vamos a utilizar es el tapón para que lógicamente no se nos vierta el contenido que puede ser harina arroz etcétera mirad qué fácil este me encanta veis súper práctico bueno pues ya tenemos nuestros maravillosos cuatro moldes que podemos utilizar podemos reciclar no tenemos que gastar dinero y ayudamos a la conservación del planeta bueno pues espero que os haya gustado esos maravillosos cuatro consejos hasta luego amigos